El Kremlin califica al ex primer ministro ruso del agente extranjero. Mikhail Kasyanov, ex primer ministro de Rusia y actual opositor del Kremlin, ha sido agregado a una lista de agentes extranjeros, según el Ministerio de Justicia de Rusia. Reuters afirma que las empresas y los individuos que figuran como agentes extranjeros están sujetos a estrictas normas de información financiera y de divulgación, así como a una exención de responsabilidad sobre cualquier material publicado públicamente. En la década de 1990, Kasyanov ascendió rápidamente en las filas del Ministerio de Finanzas, donde se hizo famoso por su experiencia en deuda externa. Se ganó la reputación de ser un negociador fluido pero contundente cuando dirigió conversaciones para reestructurar enormes préstamos comerciales de la era soviética mientras se desempeñaba como ministro de finanzas. También consiguió una gran reducción. Fue despedido en febrero de 2004, pocas semanas antes de que Putin fuera elegido para un segundo mandato, después de haber sido primer ministro durante los primeros cuatro años de su administración. Comenzó a oponerse al Kremlin después de dimitir. Dejó la nación en 2022 y expresó su desaprobación de la invasión rusa de Ucrania. Según el Ministerio de Energía de Ucrania, 17.000 residentes de la región de Kiev se quedaron sin electricidad debido al ataque, que destruyó cuatro líneas eléctricas. Edgar Rinkvis, presidente de Letonia, estaba en Kiev el viernes por la noche cuando la ciudad fue blanco de un ataque con aviones no tripulados. Compartió una imagen de sí mismo en X cuando estaba en un búnker de bombas. Rinkvis se reunió hoy con Dinaís Mial, primer ministro de Ucrania. Hablaron sobre la integración de Ucrania en la UE, dijo en otra publicación a X. Según la AFP, 74 de los 75 drones de asalto rusos que atacaron Ucrania durante la noche fueron derribados por la Fuerza Aérea Ucraniana. Cerca de Kiev, la mayoría cayó, lo que provocó temperaturas bajo cero y cortes de energía en el centro de la ciudad. El mismo día en que Ucrania conmemoró el Día del Recuerdo del Holodomor. Un día que recuerda la muerte de millones de ucranianos en la década de 1930 a manos del tirano soviético Josef Stalin, hubo un ataque con aviones no tripulados. El mayor desde la invasión a gran escala de Rusia, según Kiev. Ucrania fue alcanzada por una andanada sin precedentes de drones de ataque disparados por el enemigo. El general Mikola Oleschuk, jefe de la Fuerza Aérea Ucraniana, afirmó que Kiev es el objetivo principal del ataque. Según funcionarios de Kiev, cinco personas, incluido un niño de 11 años, resultaron heridas durante el ataque aéreo de seis horas en la capital. Durante el largo ataque nocturno, el propietario local Víctor Vasilenko calmó a su pequeña hija, que tenía pánico y náuseas, mientras se escondían en un pasillo. La familia, según el hombre de 38 años, tenía todo preparado para tales ataques. Pero era la primera vez que uno estaba tan cerca. Mi esposa tenía miedo de que la casa se cayera en dos, explicó. Anoche, Rusia lanzó un ataque con aviones no tripulados contra Kiev, teniendo como objetivo una escuela. Las imágenes del lugar revelan los daños. Los ataques con drones durante la noche fueron los mayores del conflicto hasta el momento, según Ucrania. El mediodía en Kiev se acerca rápidamente. Brevemente, aquí están los eventos clave que han ocurrido hoy. El Ministerio de Justicia de Rusia dijo que Mikhail Kasyanov, exprimer ministro y crítico del Kremlin, ha sido agregado a una lista de agentes extranjeros. Recordando la etiqueta de enemigo del pueblo de la era soviética, el exprimer jefe de gabinete de Putin a principios de la década de 2000, Kasyanov, figura ahora como agente extranjero en el registro del Ministerio de Justicia. Rusia lanzó su mayor ataque con aviones no tripulados de la guerra hasta el momento, atacando la capital ucraniana de Kiev. Como resultado, cinco personas resultaron heridas. En las primeras horas del sábado, el asalto comenzó a azotar varios barrios de Kiev y al amanecer llegaron nuevas oleadas. Durante seis horas hubo una alerta de ataque aéreo. Alain Berset, presidente de Suiza, se encuentra en Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano y participar en un foro mundial sobre seguridad alimentaria. El gobierno británico ha informado que la Armada rusa del Mar Negro está teniendo problemas para reabastecer sus barcos con misiles de crucero. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, la Marina rusa del Mar Negro está experimentando problemas a la hora de reabastecer sus barcos con misiles de crucero. Declaró. En Sebastopol, en Crimea, la BSF tradicionalmente recarga misiles de crucero. Es probable que Rusia elija Novorossis como la ubicación alternativa óptima, ya que esa instalación se está volviendo cada vez más vulnerable a los ataques ucranianos de largo alcance. Serían necesarios nuevos procedimientos de transporte, almacenamiento, manipulación y carga para reubicar y recargar los misiles. Según el ejército ucraniano, los problemas logísticos en Novorossis son la razón por la que Rusia detuvo temporalmente el lanzamiento de misiles de crucero navales. El 13 de noviembre de 2023. Para incorporar misiles de crucero marinos en cualquier campaña invernal de ataques contra Ucrania, Rusia debe resolver estas dificultades, según el Ministerio de Defensa. Publicó en X que el presidente suizo, Alain Berset, había venido a Kiev el sábado para asistir a un foro internacional sobre seguridad alimentaria y reunirse, con su homólogo ucraniano. Aunque Rusia ha bloqueado su principal ruta de exportación de cereales, el Mar Negro, Ucrania está celebrando una reunión internacional para destacar sus esfuerzos de exportación. Reuters escribe que el presidente Volodymyr Zelensky declaró el viernes que Ucrania debe lograr tres victorias, importantes en el extranjero, el inicio formal de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, la ratificación de importantes paquetes de asistencia tanto del Congreso de los EU como de la UE, y la finalización de reformas internas. Zelensky también reveló los despidos militares más recientes, entre los que se incluyen cuatro subcomandantes de la Guardia Nacional, aunque no especificó por qué fueron despedidos. Las operaciones militares se harán más eficientes y responderán a los requisitos de los miembros del servicio, según el presidente y los altos líderes. Después de 20 meses de la invasión rusa a gran escala, los lazos occidentales con Kiev han comenzado a deteriorarse. Kiev depende en gran medida de sus aliados para recibir asistencia humanitaria, económica y militar. Tres victorias sería genial. El triunfo en el Congreso de Estados Unidos es lo primero. Ucrania está haciendo todo lo posible, afirmó Zelensky en una conferencia de prensa en Kiev, reconociendo que la situación es desafiante y no simple. El presidente estadounidense, Joe Biden, solicitó muchos miles de millones de dólares en ayuda para Ucrania el mes pasado, pero un paquete de gasto temporal promulgado la semana pasada no incluía dinero para Kiev, por lo que hay motivos para creer que no se aprobaría. Declara el ataque nocturno con Droums como el mayor de la guerra. El sábado, lo que la Fuerza Aérea Ucraniana denominó el mayor ataque ruso con aviones no tripulados de la guerra golpeó la capital del país. Los residentes se sintieron alarmados por el persistente estruendo de las defensas aéreas y las explosiones, que dejaron cinco personas heridas, según Reuters. Varios barrios de Kiev fueron atacados en las primeras horas del sábado por el ataque, que continuó mientras salía el sol. Los drouns utilizados fueron Shad, construidos por Irán. Al menos 40 drouns fueron derribados, según informó un representante del gobierno municipal de Kiev a la televisión pública Suspilme. El asalto destruyó edificios en distritos de la ciudad e hirió a cinco personas, incluida una niña de 11 años, según escribió el alcalde Vitaly Klitsko en la aplicación Telegram. La mayoría de los drouns fueron derribados, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien hizo el anuncio el sábado. Rusia supuestamente atacó Kiev con un dron, según Ucrania. Reuters informa que la Fuerza Aérea Ucraniana se ha atribuido la responsabilidad de lo que llama el mayor ataque, con aviones no tripulados Shad Kamikaze del país hasta la fecha, con Kiev como objetivo principal. Durante el transcurso de la noche, periodistas de Reuters en Kiev informaron haber escuchado explosiones y motores de drones. Aclararé esto más adelante. Lo que sigue es un resumen de los otros acontecimientos importantes de los últimos tiempos. Tras la victoria del Partido por la Libertad, PVV, del político de extrema derecha Geert Wilders en las elecciones holandesas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló con el primer ministro saliente, Mark Rutte, sobre los esfuerzos para mantener la unidad europea durante una llamada telefónica. A pesar de su optimismo de que la ayuda militar a Kiev continuaría, la ministra de Defensa holandesa, Kajsa Ollongren, expresó su preocupación por la posición del PVV sobre Ucrania. Un conflicto congelado es como el primer ministro populista Robert Zico de Eslovaquia describió la crisis entre Rusia y Ucrania. Los soldados rusos en Ucrania siguen sufriendo numerosas bajas como resultado de los ataques de precisión de largo. Alcance ucranianos, según el Ministerio de Defensa británico. La organización de camioneros ucranianos expresó su decepción porque las manifestaciones fronterizas de los camioneros polacos no estaban llegando a una resolución rápida. Con excepción de uno, los ocho cruces de pasajeros de Finlandia hacia Rusia fueron suspendidos temporalmente. El primer ministro Petteri Orpo de Finlandia ha pedido que se ponga fin a la gran afluencia de inmigrantes a través de Rusia. Hola Stephanie Sina, viceprimera ministra de Ucrania, afirmó que la irresponsabilidad de los demás sería obstruir las ambiciones europeas del país en la cumbre de la UE del próximo mes. Además de nombrar un nuevo grupo de embajadores de buena voluntad, incluida Charlotte Leslie, exdiputada conservadora del Reino Unido con amplias conexiones en Oriente Medio, Zelensky anunciará el sábado sus planes para extender el programa Grime from Ucrania a toda África. Un año después. Después de su lanzamiento. Un año después. Un año después.